Si me vaya a educación, me estoy de sacar la porra. ¡Sicario! ¡Venga, pala! ¡Que vais todos metidos! ¡Venga, pala! ¡Venga, pala, la hostia! ¡Venga, pala! ¡Venga, pala! ¡Venga! ¡Venga, pala! ¡Venga, pala! ¡Venga, pala! ¡Juntad! 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 Se os va a ver en todo el mundo lo que sois, no tenéis vergüenza, se va a ver en todo el mundo lo que sois, prefiero pasar hambre que hacer eso, pasar hambre. Esos pies, esos pies, guarros, esos pies, el pie se, 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 el pie se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!